Tus hijos e hijas lo sufren. Tu vecindario lo sabe. Tus amistades lo sospechan. A tu familia se lo escondes. Habla. Pida ayuda. Y vuelva a sonreír. No a la violencia de género. No a la violencia de género. No a la violencia de género. No a la violencia de género.